El pasado viernes, el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, posesionó a los 68 ediles del municipio capital. La próxima semana se reunirá con ellos para trazar una ruta para la construcción del plan de desarrollo del municipio de Arauca. 68 ediles del municipio de Arauca tomaron posesión ante el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, el pasado viernes. Los ediles trabajarán de la mano con la administración municipal para sacar adelante la capital araucana. El pueblo de Arauca le dio con su voto el 27 de octubre todo el poder a estos líderes tan importantes de las comunas y corregimientos del municipio de Arauca. La invitación era para que trabajemos, todos de la mano de la administración municipal, vamos a sacar este municipio adelante. Yo les dije con la mano en el corazón que solo no podré trabajar, que los necesito a ellos, a estos líderes que merecen todo el respaldo por parte de la alcaldía de Arauca. Eso es el trato que elegís, vamos a trabajar, Arauca nos necesita, no vamos a defraudar al pueblo que confíe en nosotros. Les puse el ejemplo de los 15 concejales que están de la mano del alcalde de Arauca. Vamos a trabajar todos unidos, de la mano de los diputados, de la mano del doctor Facundo Castillo. Haremos un excelente equipo. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que su administración no existirá más la corrupción. Yo les dije que a ellos el pueblo los había elegido para que trabajaran por la comunidad, que no los habían elegido para que hicieran hechos de corrupción. Arauca está cansada de la corrupción y es por eso la invitación que todos aceptaron. Vamos a trabajar de la mano con el alcalde, el gobernador, concejales y diputados para que este municipio sea victorioso. No más hechos de corrupción, no más contratistas con su bolsillo lleno y la comunidad cada día más pobre. El burgo maestre dijo que los 68 ediles fueron los que se posesionaron el pasado viernes en el Auditorio Trino Torres. 68 ediles, es el dato que me pasa, la oficina de la conferencia de comunicaciones, piden por favor que les demos un carné y un espacio en la administración municipal. Con ellos nos comprometimos a atenderlos periódicamente, una vez al menos por mes, por comunas, tendrán su asiento en el despacho del alcalde, Edgar Tobar, y sobre todo vamos a trabajar de la mano. Ellos van a ser importantes. Hablaban de administraciones anteriores sin hablar mal de nadie, que los tenían en cuenta era cuando los necesitaban, pero no les dieron la importancia que merecen estos líderes tan importantes que conocen las necesidades del pueblo araucano. La próxima semana se reunirá el alcalde de Arauca con los 68 ediles para trazar la ruta de trabajo. A partir de la otra semana estableceré la agenda, vamos a escucharlo bien en la construcción del plan de desarrollo, lo vamos a hacer es teniendo en cuenta o escuchando o conociendo las necesidades de cada comuna, de cada corregimiento, de cada vereda, de cada barrio. Ellos son los llamados a darle a conocer a la administración municipal las necesidades que van a quedar contenidas en el plan de desarrollo. Entonces el trabajo que se acerca es muy importante. Lo que no quede en el plan de desarrollo no tendrá recursos para que la administración municipal pueda hacer esas obras que tanto necesita la comunidad. El plan de desarrollo del municipio de Arauca iniciará su construcción la primera semana del mes de febrero. A partir de la primera semana de febrero visitaremos las comunas, los corregimientos, veredas y barrios del municipio de Arauca, un trabajo con mucha responsabilidad. El plan de desarrollo es lo que el alcalde va a hacer en los cuatro años. De ahí el llamado a toda la población de Arauca, participemos en la construcción del plan de desarrollo. Si queremos que se hagan obras en nuestra comunidad, debemos participar en la construcción de este importante documento. La administración municipal estará de puertas abiertas para los 68 miembros de las juntas locales administrativas del municipio de Arauca.